El departamento Punilla este fin de semana va a ser totalmente un éxito por la cantidad de eventos que hoy hay por toda esta zona norte del departamento. Tenemos espectáculos musicales y también tenemos espectáculos deportivos, así que eso va a generar un movimiento económico muy bueno. Y también estamos viendo que la gente tiene muchas ganas de salir, muchas ganas de visitar nuestra zona porque es montañosa, porque es al aire libre, por los paisajes, por la naturaleza. Así que estamos muy contentos de cómo se viene desarrollando toda la temporada y por supuesto seguimos con todos los cuidados y protocolos que viene de la recomendación de la provincia. Bien, bien. Dentro de esta situación de cuidados y protocolos y la temporada van a tener un desafío grande que es este recital masivo que va a estar de la Berizo allí en Huerta Grande. El sábado. Claro, el sábado. ¿Cómo se prepara la ciudad para esta gran cantidad de gente que va a arribar a una población pequeña, como podemos decir que Huerta Grande, que de golpe tiene una situación, una banda tan convocante? Y teniendo en cuenta los cuidados y los protocolos que hay que seguir. Sí, así es. La verdad que estamos muy felices de poder tener un espectáculo de estas características, esta banda tan popular, de rock, tanto nacional como internacional. Nosotros hace un par de meses que se ha cerrado este evento y se ha pensado muchísimo en el tema de los protocolos. Nosotros tenemos un aforo de 1.200 personas donde no ha variado y no ha cambiado por estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Si nosotros tomamos la medida del gobierno nacional podríamos meter hasta 5.000 personas, pero nosotros vamos a cumplir como se venía realizando el trabajo, con burbujas, con 1.200 personas, con todos los protocolos y cuidados necesarios porque sabemos que nos tenemos que seguir cuidando y no queremos un descontrol, no queremos que nada se nos salga de las manos. Así que hoy estuvimos en una conferencia de prensa, con la seguridad, con los servicios médicos, con los bomberos y con los organizadores para que se respete todos los protocolos que veníamos planeando hace tiempo. Sí, sobre todo el tema del aforo que al menos hasta ahora en lo que se vio en el fútbol, por ejemplo, ha sido muy complicado para los clubes mantener esto del aforo porque en lo que se vio a primera vista es que en este primer fin de semana pasado que volvió el público a presenciar el fútbol, los aforos no se habían respetado demasiado. De hecho, en Córdoba el fiscal José Mana ha iniciado una investigación con lo que fue el partido de Belgrano el pasado viernes. Digo, es complejo también poder sostener esta situación, en eso también se tiene que trabajar, ¿no? Sí, nosotros, mira, tenemos un predio cerrado donde las entradas son enumeradas, por silla, no hay nadie parado, o sea que va a ser bastante fácil del ordenamiento y del control. Vemos que, por supuesto, el fútbol, vemos también las fiestas que se ha visto en Córdoba y en otros lados, este descontrol sin el uso de barbijo y la verdad que, por supuesto, que no estamos de acuerdo con nada de esto y porque sabemos que la pandemia no se terminó, nos tenemos que seguir cuidando entre todos, tenemos que cuidar al espectador que hoy va a venir a ver este evento tan importante para Huerta Grande y esto va a ser un inicio seguramente de varios espectáculos. Estamos acostumbrados ya a hacer grandes espectáculos con nuestro carnaval, que hemos tenido más de 15.000 personas en nuestro carnaval y no existía la pandemia, pero sabemos cómo es el manejo de estos espectáculos grandes. Así que creo que ojalá que tanto el clima como la gente, como todos, nos acompañen para que sea un lindo espectáculo y que podamos seguir realizándolo. Matías, por último, ¿se sigue reuniendo la comunidad regional Punilla? Mirá, desde que ha empezado la pandemia, lamentablemente, no hubo ninguna convocatoria de reunión, no se sigue reuniendo, no hay convocación. Lo que sí, a un grupo de intendentes que nos estamos ocupando del ente de la basura, del Loder, sí, nos seguimos reuniendo, estando comunicados y preocupados por el depósito que hoy se encuentra en una zona gris, cerca de Cosquín, donde el control y el cuidado lo generamos nosotros. Así que es el único contacto, lamentablemente, porque la comunidad regional no está funcionando. ¿Y a qué se debe esta situación? No, sinceramente no lo sé. Primero, me imagino que ha sido por el tema de pandemia, pero existe hoy las vías como hoy nos estamos comunicando nosotros, pero no hemos recibido ningún mensaje, ningún intendente y bueno, la verdad que nos preocupa que no haya una comunicación, diré, influida con los demás intendentes, así que ojalá que haya una reactivación lo más rápido posible. Bien, bueno, seguiremos el tema a propósito. Bien, Manduto, muchísimas gracias por el contacto, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, un gran saludo. Hasta luego.